3 horas 47 minutos, retornamos con las informaciones, vamos a hablar de las elecciones generales y a propósito de este tema, se ha presentado esta jornada una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral contra el candidato del PDC, precisamente por las declaraciones de discriminación que ha vertido contra el colectivo LGBTI. El candidato a la presidencia del partido demócrata cristiano Chi Jung, en repetidas oportunidades, manifestó que las personas LGBTI padecen de un problema patológico y sugirió un tratamiento psiquiátrico. Estas declaraciones desataron una ola de críticas, lo tildaron de retrógrado, homofóbico y discriminador. En ese contexto, la mañana de este lunes, la defensora de derechos humanos Tamara Núñez del Prado presentó una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral. Exige una sanción para el candidato Chi, conforme a las normas que protegen los derechos humanos en el país. Son más de cuatro declaraciones oficiales que él ha hecho, en todas ha incurrido en dos delitos. El primer delito es discriminación y el segundo delito es la incitación a la discriminación. Estas dos hipótesis dentro del derecho tienen una pena, por lo cual tiene que irse por el artículo 281-3 y el 281-4 del Código Penal. Por el otro lado, esta incitación y este delito que él está haciendo dentro de su campaña presidencial, tiene una obligatoriedad a regirse bajo las normas que emite el órgano electoral, tanto por la ley 017 como por la ley 230, que es el del régimen electoral. Nadie puede olvidarse de que existe una constitución y de que existen leyes cuando está siendo candidato y cuando está haciendo declaraciones. El candidato Chi Jung esta mañana volvió a ratificar su criterio sobre las personas LGBTI, señalando que padecen de un problema patológico. Ya, de que yo haya dicho que LGTB tiene su trascendencia patológica, ellos tendrán que demostrar que no tiene patología, que nunca tuvo violencia en la casa, jamás fue discriminado en colegio, jamás fue discriminado en la familia. Tendrá que demostrar que ellos no tienen ningún antecedente familiar patológico, tendrá que demostrar que ninguno de ellos tiene problema hormonal. Porque en primer lugar nosotros no tenemos que demostrar que si estamos sanos o no. En segundo lugar hay la Organización Mundial de la Salud, que tiene miles de expertos y súper profesionales con doctorados en salud pública, con doctorados en salud en general, es una organización mundial a la cual lo reconoce todo el planeta, ha hecho estudios y ha comprobado científicamente que tanto ni la homosexualidad ni la transexualidad son patologías. Por lo tanto, al no ser patologías no es enfermedad.